¿Qué tal? Buenos días, Ariel. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, ya continuamos con la irrupción de aire muy húmedo, que está generando, al encontrarse con un frente a mediana altura, aire frío y seco que viene del oeste, esta nubosidad bastante cerrada, bastante intensa, que generan algunas partes del sur santafesino, algunas lloviznas aisladas. Esta situación va a continuar con una ventana de sol de buen tiempo, vamos a suponer mañana un rato, pero nuevamente ya el domingo vamos a continuar. Siempre no olvidar que también estas condiciones pueden generar bancos de niebla y neblina aislados en los corredores y en algunos lugares en particular. Lo que se espera es que este tiempo, así como prosigue, va a seguir con muy poca amplitud térmica, con mañanas entre 4 y 5 grados y máxima que no van a superar los 13, pero ya el lunes tendríamos la probabilidad de algunas precipitaciones en la región que se extenderían hasta la jornada del martes y luego ya rotaría nuevamente el viento al noreste y bueno, iríamos elevándonos nuevamente de la temperatura hasta llegar a unos 16, 17 grados de máxima. Seguimos con la escasa lluvia, la escasa precipitación, ¿no? Sí, exactamente. Cerramos un mes de mayo con precipitaciones muy por debajo de lo esperado. El 24 de mayo fue la última vez que precipitó y llovieron apenas 4 milímetros y bueno, y esta condición ya hace casi 30 días que no precipita porque en lo que vamos de junio no se han dado las precipitaciones que se deberían dar. En el mes de junio se espera una media de 40 milímetros y 4 jornadas de lluvia, de las cuales no se han dado ninguna. Jorge, sin lluvia y con mucho frío, ¿cómo va a ser el invierno? ¿Tienen un pronóstico cómo puede ser este 2022? Bueno, vamos a recibir varios pulsos de aire frío, algunos de ellos van a ser muy intensos, pero lo que estamos viendo es que son de corta duración, uno o dos días de frío intenso y luego las temperaturas empiezan a recuperarse. Bueno, eso es lo que nos está dando este neutro, que más que neutro ya está volcándose a ser una niña que puede llegar a ser una tercera niña consecutiva. Lo que nos va a traer es, para la próxima temporada ya de estival, digamos, mayores temperaturas y todavía menores precipitaciones. Situación que también compromete a la altura de los niveles del río, que si bien ahora han tenido una recuperación, esta recuperación no se va a mantener en el tiempo y vamos nuevamente a niveles bajos. No como los del año pasado, pero dentro de lo bajo. Jorge, y tuvieron hace tiempo unas enormes jornadas intensas y mucho trabajo por el tema de la quema en frente de las islas. Sí, sí, trabajamos dándole apoyo de manera voluntaria a las brigadas VAPE de Entre Ríos y de Santa Fe, los de Protección Civil. Estuvimos dando data meteorológica para el trabajo en campo acerca del viento, dirección de viento, humedad del suelo y bueno, también dimos data meteorológica para los dos helicópteros, el hidrante y el avión vigía, que necesitan datos para dónde atacar el fuego y ver las condiciones, dónde pueden y no pueden volar. Bueno, también estuvimos trabajando en eso. Un trabajo arduo que demandó todo el fin de semana y que, bueno... Gracias. 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 Gracias.